Criterios de evaluación del premio Compartir Para evaluar la capacidad profesional del maestro, tenemos en cuenta cinco aspectos que deben estar claramente reflejados en la propuesta pedagógica. El primero, la inclusión. El maestro o colectivo de maestros reconoce la diversidad de los estudiantes dentro de su aula, propone estrategias pedagógicas para responder a ella y brinda los soportes necesarios en respuesta a las necesidades del estudiante. La diversidad se evidencia entre grupos y entre individuos. 2. El conocimiento. Este criterio tiene dos dimensiones. Disciplinar, que se refiere al conocimiento del maestro o del colectivo de maestros sobre la disciplina que enseña. Didáctico, que es el conocimiento que permite al docente diseñar, llevar a la práctica y evaluar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que le facilitan resolver los problemas a los que se enfrentan en el aula. 3. Tercer criterio. La visión. Este criterio se refiere a las visiones que el profesor tiene sobre la materia que enseña, la manera como sus estudiantes la pueden aprender y las formas en las que la puede enseñar. Cada maestro o colectivo de maestros pueden tener una visión diferente para resolver un problema. Sin embargo, es la visión la que determina el tipo de problema que él considera importante y la manera como se enfrenta a ellos. 4. El método. Este cuarto criterio se refiere a la manera como el maestro o el colectivo de maestros aborda la práctica docente, la cual debe ser reflexiva. Es decir, que es consciente de que su actividad es el producto de una sucesión de decisiones que lo inducen a evaluar críticamente los resultados de las mismas con el propósito de mejorarlas. 5. Un profesor reflexivo es alguien capaz de mirarse a sí mismo de manera crítica y buscando siempre progresar. 6. Sistemática. Que sigue un método que le permite tener certeza sobre la validez de sus acciones, sabe qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Es decir, es capaz de justificar sus acciones. 7. Quinto criterio. La interacción con el entorno. El maestro o el colectivo de maestros asumen una responsabilidad social de formación del ciudadano. Este reto condiciona sus visiones acerca del papel de la cultura en la sociedad, de las características ideales de un ciudadano y de sus responsabilidades con la institución educativa en la que trabaja con sus colegas y con la comunidad. 7. Conoce más de cómo participar en el Premio Compartir en nuestra página web www.premiocompartir.org